El Comité de Belleza Departamental del Chocó llevará a cabo los días veinte, veintiuno y veintidós de junio, el evento de elección y coronación de la señorita Chocó dos mil catorce. Este viernes veinte, viva y acompaña la llegada de las siete candidatas en el vuelo real a las nueve de la mañana, y a partir de las tres de la tarde, acompaña el desfile de carrozas por el anillo asfáltico de Kiddo. El sábado veintiuno de junio, a las nueve de la mañana, balsada por el río Atrato, y a partir de las tres de la tarde, desfile en traje de baño, en el coliseo cubierto de la UTC. Valor de la entrada, veinte mil pesos. El domingo no se pierda la elección y coronación de la señorita Chocó, en el auditorio de la UTC, con la participación de Alexis Play y Kiddo G. Valor de la entrada, cuarenta mil pesos. Elección y coronación de la señorita Chocó dos mil catorce. Organiza, Comité de Belleza Departamental del Chocó. Sé que pensar, en realidad, sé que tú estás obsesionada, sigues ahí.